La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Allá en La Habana, allá en La Habana Pasan las mismas cosas, fielito lindo, que aquí en España La mulatita que hay allá en La Habana, de un hombre blanco se enamoró, dígame usted lo que pasó Y al poco tiempo la mulatita de un marinero se caprichó Como el negrito ya se estamaba, en la bahía los esperó, y cuando se iba a dar un beso, dígame usted lo que pasó Cada vuelta los iba a tirar, pero el hombre después se acordó, que su negra no sabe nadar Se paró, los miró y se marchó Allá en La Habana, allá en La Habana Son tan dulces los besos de las cubanas Allá en La Habana, allá en La Habana Pasan las mismas cosas, fielito lindo, que aquí en España Pasan las mismas cosas, fielito lindo, que aquí en España La Habana, allá en La Habana